Señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidos a Ciudad Bonita Noticias. Hoy les tenemos una noticia de Bogotá. Taxista denunciado por agredir un pasajero ahora es acusado de violencia hidrafamiliar. Se trata de José Antonio López Elis, quien fue una señalada por su hermana de propinarle una golpiza. Un taxista de Bogotá este lunes fue señalado de ser reincidente en el uso de la violencia contra los pasajeros y su propia familia. Se trata de José Antonio López Elis, quien inicialmente fue acusado de agredir a un pasajero con un palo, buscando que el usuario le pagara una suma exagerada por una carrera. Este lunes, la hermana del transportador, doña Diana Patricia López, lo acusó de ser responsable de violencia intrafamiliar. Según ella, mientras departían en la casa de su señora madre el pasado 24 de diciembre, su hermano la golpeó a ella y a su pareja. No hago esta denuncia para afectarlo, sino para que se concientice de la falta de tolerancia ante su propia familia, porque no es la primera vez que me agrede, señaló. Doña Patricia exhortó a su hermano a buscar ayuda de especialistas y a que pueda superar los casos de intolerancia con la familia y los usuarios. Actualmente el taxista está trabajando con otra compañía, luego de haber sido retirado de una empresa por su agresión a un pasajero. Es la información desde los estudios de Ciudad Bonita Noticias, Juan David Flores.